Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Nos encontramos transmitiendo en vivo para ustedes. Quiero comentarles que hoy, en la mañana, el presidente municipal de Ensenada dio su informe de gobierno, es el segundo informe y penúltimo informe que va a presentar Armando Ayala Robles como el cabecilla o cabeza de esta comuna que es Ensenada. Les quiero comentar que mucha gente se quedó anonadada, se quedó sorprendida. Primero que nada, por la falta de información, la falta de comunicación acerca de que este evento se iba a llevar a cabo. Hubo muy poca socialización y al evento acudieron solamente personas invitadas por el presidente municipal, obviamente. Lo curioso es que hubo varias pancartas, varias mantas, en las cuales le decían que lo apoyaban para la senaduría. Esto fue más como un acto proselitista que propiamente un informe de gobierno. Había poco que informar, hay poco que informar en Ensenada, o al menos pocas cosas buenas que destacar del trabajo que ha realizado el presidente municipal dentro de esta administración. El crimen ha subido, está en un pico histórico, en Ensenada, dentro de lo que es la inseguridad. Si bien es cierto, hay menos asesinatos que hace algunos años, o han venido bajando los asesinatos, seguimos en una oleada muy fuerte de inseguridad. Hay una crisis de confianza con las policías y hay otros temas de infraestructura. Aunque diga él que se le han metido miles, cientos de millones de pesos a la infraestructura de las calles, la ciudadanía afuera percibe que no es así. Percibe que han sido las mismas calles las que han estado siendo pavimentadas una y otra vez durante su gestión. Las obras quedan a la mitad, quedan con mala calidad, de acuerdo a lo que hemos podido comentar. Y la gente, la gente lo ha resentido. Dentro del informe del presidente municipal, señala que ya casi, casi combaten el millón de baches, de metros cuadrados de baches que hay. Pero esos son los que había al principio de su gestión. Hoy en día Ensenada tiene dañados aproximadamente cuatro millones de metros cuadrados de calles. O sea, cuatro millones de metros cuadrados dañados de calles. Tres millones más de cuando inició la gestión de Armando Ayala. O sea, están más fregadas las calles ahorita que le ha metido infraestructura, ahorita que le ha metido dinero. Hay 200 millones de pesos que no se transparentaron el uso que se les está dando en cuanto a lo que es el programa de regulación vehicular. Y así podemos seguir con un sinnúmero, o un número bastante importante de irregularidades dentro del gobierno de Armando Ayala. Como lo son, pues la compra de una mansión en el centro de la ciudad. Como lo es también que sus, tanto las cuentas públicas como el tema de su declaración patrimonial está protegida hasta el 2028. Eso da desconfianza a la ciudadanía. El hecho de que el presidente municipal pues diga que sus declaraciones patrimoniales, las cuales deben ser públicas, pues están bloqueadas. No las podemos ver nosotros, ni los medios de comunicación, ni usted que está en casa, a pesar de que es nuestro empleado, y su empleado principalmente, no las podemos ver hasta el 2028, que es cuando él podría llegar a tomar algún puesto de elección por la parte de, o por adjudicación directa dentro de lo que viene siendo el Senado de la República o la Cámara de Diputados. Entonces, da mucho que desear, hay mucho sospechosismo, dijeran por ahí. Y, pues, dio su informe de gobierno, pero pues pasó desapercibido, igual que el de Araceli Brown. Bueno, el de Araceli Brown sí no pasó desapercibido, ¿va? Porque hay que ver, van a revisar si, pues, le pagó los derechos a Lucasfilms y a Disney para poder utilizar la marcha imperial de Darth Vader para entrar a su informe de gobierno. Las cosas que tienen que hacer los políticos para que se hable de ellos, ¿no? Ante una administración pobre, gris, pues recurren al escándalo para estar en las primeras planas. Para SNR Ensenada, Tashiro Malekim, muy buenas tardes.